Música 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 Bueno, y quien dice albaña? Dice religión musulmana y mezquitas, uh se ve un poco mal, mezquitas pues como iglesias musulmanas para orar a Allah y está muy bonita pero no es para nada la más grande, veremos más grandes pronto. Estamos en una plaza central de Tirana, bueno no sé cómo se llama, voy a preguntar, aquí está todavía el árbol de navidad, hay mucha música, el contraste entre la tradición católica y ahora hay muchos bares para rumbear, entonces si la religión es cristiana, aquí a veces también musulmana, a veces ortodoxa, protesta, bueno no sé de religiones. Aquí está la bandera de albaña muy grande, voy a preguntar cómo se llama esta plaza porque no lo sé, aquí está el papá noel bailando, bailando y bueno a preguntar ahora cómo se llama esta plaza grandeta, aquí hay como una mezquita otra vez atrás aquí, se ve la mezquita y aquí está el héroe nacional de Tirana, bueno no se ve mucho la estatua, está apenas acá, está apenas acá, una estatua nacional, voy a preguntarle a la policía el nombre de la plaza, se ve en tal manera. Por favor, ¿sabes cuál es el nombre de este lugar? Sí, Skanderberg Square. Skanderberg Square, sí. ¿Debería de la ciudad? Sí, de la ciudad. Oh, buenos, bellos. Gracias. Gracias. Ya que vemos mujeres muy lindas de Albania y vamos a visitar entonces el centro de la ciudad de Tirana, la capital de Albania ex Yugoslavia que hace mucho tiempo se ahora volvió independiente hace años y vemos que podemos ver en el centro de la capital. Hola a todos, estamos con... ¿cómo se llama? Jenny. Ella habla muy bien español. ¿De dónde eres? Tirana. Tirana. ¿Y hablas español muy bien? Sí. ¿Hablas francés? Sí. ¿Conoces América Latina? No. ¿Pero te gusta conocer? Sí, 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 sí. Sí, sí, no. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto que sí. Ok, un saludo para todos del canal. Chao, chao. Chao, chao. Un beso de una albanesa. Vamos a visitar un búnker de la guerra que vemos justo aquí. Vamos a ver qué hay adentro y saber un poco de la historia de Albania, que ellos vivieron muchas guerras. Vamos a ver cómo se va adentro. Aquí también está la alcaldía con muchos policías y se ve una torre muy linda en el fondo. Tenemos la entrada del búnker. Aquí. Vamos a ver bajando cómo hay. ¿Qué se ve? Bueno, vemos que hay muchas fotos de todos los dictadores de Albania. Muchos, 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 muchos. Algunos que pueden bien bonitos, otros no tantos. Hay mujeres también. Bueno, no sé muy bien realmente quiénes fueran. Me dijeron que dictadores, pero no creo que son los dictadores. Y aquí muestran que en esta época comunista está como mío. Una música que da mío. Ya estoy asustado. Vamos a ver cómo se ve. Está caliente. Qué rico porque está frío. Pero aquí ya más caliente. Entonces aquí vemos la entrada. Bueno, vamos a entrar. Hay una colita para entrar y se ve como muchos corredores, pasillos, bien profundos. Esa música da miedo, ¿no? Yo estoy como asustado. Bueno, hay como un pasillo grande y profundo. Y en cada sala muestran como historia. Vamos a leer que está en inglés. Bueno, en esta sala muestran como la época de los nazis. Se escuchó una sirena. Está como mío. Entonces, muestran como aquí no es más la primera guerra mundial en 1912, a 1914. Pero no sé si se ve chévere. Voy a leer un poco y a aprender un poco de la historia. Da miedo que aquí muestran a alguien ahorcado. Y aquí un hombre raro. Hay cosas como raras, estas raras. Pero bueno, se respeta la historia. Y otro, bueno, otra escopeta. Por si alguien está bravo conmigo, lo arreglamos. La época de la monarquía. Muestran como la policía se entrenaba. Y vemos que hay como historias atrás. Y aquí se explica todo. La gendarmería. Bueno, creo que en Argentina se dice gendarmería. Durante la época fascista de Tarpaña, en 1938. Aquí con esos fusiles de asalto. Y este perrito, aquí muestran como entrenaban a los perros para reprimir, oprimir al pueblo. Durante los años de dictadura. Desde las últimas veces, en los años 60. Mucho después de la guerra mundial, entonces, se ve chévere. Bueno, aunque se ve chévere, pero cruel en la época más bien. Y aquí vemos el púa. El pú. O donde se llama. El alambre más bien. Y un poco de ropa de ellos. Otra sala con la gente bien bonita. Un tapa boca, bueno. Todavía los usamos. Un poco diferente, pero igual. Aquí hay un informe de la policía. Con el morillo y los castos de la policía. Aquí tenemos una sala donde muestran a todos los que el dictador mandó a matar a los políticos. Contra él son 500.000 y 5.500 que murieron. Aquí vemos otra vez la lista en la tele y la ropa de las personas ejecutadas. Qué triste saber que esa ropa es de gente que murió. Con fotos. Muy triste. Entonces, había como una dictadura muy fuerte porque aquí siguen las listas. Aquí otra sala con otras armas. Franco tirador. Escopeta. Y vemos una señora que fue asesinada por el dictador. Pero fue inocente. Si equivoco. Tan pendejo. Pobrecita porque fue torturada. Aquí vemos unos MP40 metraguetas. Subfusiles. Que estaban también en la segunda guerra mundial. Y que los videojuegos son buenos. Pero en la vida real no sé. Bueno, aquí vemos que fui al peluquero. Por eso no tengo pelo. Aquí entonces me traen que en la época solo se permitían dos peinados. Durante la dictadura. Después de 1945. Entonces, como en Corea del Norte. Muy triste. Todos tenían que tener mi peinado porque es el mejor. Este lugar está como asustándome. Como una ex cárcel más o menos. Pero muy oscuro. Y no, no sé. Casi nada. Estoy solito en el búnker. Me da miedo ya. Esa música. Aquí vemos una sala cuya luz está como dañada. Pero bueno. ¿Qué se puede hacer? Y aquí vemos un cuarto. Bien chévere. ¿Dormir esta noche por qué no? ¿Arriba o abajo? ¿Se escucha algo? En el baño. Ya se acaba el recorrido en el búnker de la muerte de Tirana al baño. Ahora salgo. No la caí. Pero Dios mío. Aquí está la zona de rumba cerrada por COVID. Pero se ve chévere porque son como castillos. Que realmente son discotecas. Pero bueno. Lastimosamente por COVID cerradas. Bueno, aunque hablando de COVID. Chévere porque el país no se usa tapabocas. Ni en el interior. Ni en el exterior. Así que ese dato sí me gusta. Pero el otro de cerrar las tiendas. Los comercios. Eso no estoy de acuerdo. Aquí un centro comercial. Chiquito. Bueno, lo que pasa es que obviamente. Albania es un país de 3 millones de habitantes. Tampoco es muy grande. Entonces tampoco hay. Centros comerciales o la ciudad tampoco es muy grande. Hay que tener sí una máscara para. Un tapabocas para este. Este centro comercial. Aunque ya veo una vendedora que no lo tiene. Pero bueno. Cuando toca, toca. Entonces pongamos el tapabocas. En directo y en vivo. Y entremos al centro comercial. Pero bueno. Nada que ver. Bueno, hay gente que se lo quito de una vez el tapabocas. Por ejemplo la vendedora. Entonces en ahí lo aplica. Solo yo. Pero no todo lo quito porque está muy caliente aquí. Bueno, aquí me gusta el centro comercial. No está tan chiquito. Bueno, estamos comiendo comida albanesa. Entonces miren el plato. Aquí tengo bastante carne. Pollo me imagino. Hay ensaladas ricas con muchas verduras. Hay una especie de sanchicha. Pero me dijeron que de hecho era más como carne juntas. Y obviamente también se acompaña con mucho pan en Europa. Me gusta el pan. Entonces podemos ver que sí hay mucha comida para mí. Pero me gusta bastante mi ensalada. Y muy barato. Ahora otro plato muy albanés. El table de Ous. Que tiene como un poco de carne. Un poco de queso. Un poco de papa. Pero se ve muy rico. Me gusta bastante. Vamos a probarlo. Está súper rico. Bueno, y en Albaña, en Chirana, encontramos calles así todas chiquitas. Bastante raras. Entonces, sí, hay de todo. Aquí están las calles raras. También hay iglesias bonitas. Ya que también hay de todas las religiones. Así que no todo es de musulmán, también de católicos. No como protestantes. Lastimosamente, la pirámide que quería visitar está cerrada. Pero podemos ver en las imágenes que la están construyendo de nuevo. Aquí la vemos más o menos. Eso va a ser la nueva pirámide y la antigua está allá. Entonces, si vemos que todavía falta para terminarla de construir. Y lastimosamente no puedo entrar porque funcionan esas barreras. Y aquí está como la avenida más grande de Tirana. Y al fondo se ve como la universidad de Tirana. Pero vamos a chever en la avenida. Ahora voy para el estadio. Al final de la calle vemos la universidad ya de más cerca. Y el estadio que está también de rojo atrás. Bueno, nos vamos a dirigir al estadio. Aquí estamos delante de la entrada del estadio. El Albanian Stadium. Y como un monumento delante de eso. Una cosa de metal que voy a mostrar. Que parece como un coronavirus. Aquí está el estadio en rojo. Y aquí esa cosa de metal. Como raro parece una cosa de COVID-19 de microbio. Entonces, este es el nuevo estadio que tiene como apenas tres años. Bueno, no es tan grande. Es un pequeño país. Son como 22.000 personas sentadas. Obviamente que no es para nada el gran estadio del mundo. Pero igual, chevere ver. El nuevo estadio de Tirana. El de la ex selección nacional de Albania. Que en el fútbol, pues de vez en cuando. En la Eurocopa, pues no son tan malos. Y se clasifican muchas veces. Entonces, eso es la entrada del estadio. Para los que no lo conocen. Las camisetas de la selección nacional de Albania. Aquí está la tienda. Aquí está abierto. Vamos a ver. A ver qué. Como es la camiseta y todo. Y todo. Antes de ir al estadio, hay gente que me compre unas castañas. Una persona, bueno, muy barato. Menos de un dólar. Y son un poco diferentes las castañas que las de Francia. Más dulces y más chiquitas, pero ricas también. Bueno, llegamos al lago. Está muy hermoso con el puente. Y, bueno, debe ser mucho mejor también en verano. Como ahora hace frío, pues grave. Y muchos paticos atrás. Vamos a ver un mercado casero. De las calles de Tirana. Entonces, otra vez muchas banderas de Albania. Y aquí empieza el mercado. Vamos a ver si hay cosas raras. Por comprar o por mirar. Pero no hay tanta gente. Son apenas las once de la mañana. Pero igual. Pensé que había más gente. Tal vez por ser lunes todos duermen. Como comprador impulsivo. Me compré la camiseta de Albania en esa tienda. Entonces, bueno, obviamente es completamente falsa. No me gusta comprar original porque original son casi 100 dólares. Mientras que falsa son como casi 10 dólares. Entonces, chévere ya tener una camiseta más de fútbol de Albania. Vamos a comer el baklava, que es un postre de países árabes y turcos. Muy rico, pero muy dulce. Pues el baklava, por si no conocían, es el postre número uno en países árabes como Turquía y Albania. Bueno, llegué al supermercado. No, supermercado no. Al mercado más famoso de la capital tirada. Vamos a verlo. Cómo se ve desde adentro. Aquí está el fondo. Y se me han dicho que allá venden de todo. Pues carnes, frutas. Un montón de cosas. Es como un bazar estilo albanés. Van a acercarse a las cuatro. Creo que llegué tarde porque se ve súper vacío. Pero bueno, igual vemos, pues para demostrar que estoy en Albania, pues la bandera de Albania. Pero realmente no, es muy triste porque ya cerraron casi todo. Pero igual, me imagino que sí deben de vender bastantes productos exóticos. Y sobre todo, frutas exóticas. Bueno, caminando en la calle, pues se escuchan algunas mezquitas llamando a los fieles para hacer la oración. Entonces, si les gusta por ayudar, reggaetón, pues es casi similar. Pero un poco diferente. Bueno, no se ve tanto la mezquita. Vamos a acercarnos a ver cómo se ve. Pero la música está bastante alta. Muy chévere. Yo creo que es esto. Está en construcción la más grande mezquita del país. No obstante, lastimosamente, solo se puede apreciar desde afuera, ya que está cerrado por cierta nueva que todavía ni está preparada. Pero, sí, podemos decir que está bien bonita. Y, bueno, tocaría volver en algunos meses para verla. Porque no sé cuándo abrirá. Visite otra ciudad que se llama Durres. Que tiene mucha playa, pero ahora no es el tiempo para bañarse. Me han dicho que sí en abril, ya en verano, primavera, hay mucho más gente. Y allá no sé qué es realmente este edificio. Pero vamos a ver el centro histórico de esta ciudad. Y se ve muy bonita. Muy bonito el mar. Bueno, está muy hermosa la playa. Allá no sé qué se ve. Había gente como saltando al agua o pescadores. Y voy a ir a un bar bien bonito. Estoy en el centro de Durres. Entonces, es una ciudad costera. Y entonces, como acá, muchas ciudades costeras hicieron muchas fortificaciones contra los barcos enemigos. Como, por ejemplo, la ciudad de Cartagena, etcétera. Bueno, aquí está el rombo y con un monumento bonito. Aquí los cañones contra los piratas. Y aquí las fortificaciones que se ven bonitas. Y no sé qué están construyendo por acá. Pero está como chévere la fortificación. Aquí se ve un poco más. Y parece como el centro histórico de Durres. Una linda ciudad. Como estamos en Albania, pues no toca, no falta comer una especie de kebab, shawarma, bueno, comida oriental. Árabe, en muchos países. Entonces, obviamente eso está muy barato. Vale casi, casi dos dólares o menos, un poquito. Bueno, a comer un poquito. Vamos a comer ahora, tradicional comida, el chavke. Que tiene como un huevo adentro. Vamos a probar. Muy rico. Como pan con huevo. Aquí tengo el burek, que eso es muy famoso en el baña. Es como pan con queso adentro. Está bueno. A veces le ponen espinaca. Y el fritz fue como un milhoja albanés. Está bueno también. Se siente que hay muchas hojas.